Yo diría que simplemente salgas. Lo pensé demasiado. Estas son todas nuestras paradas. Toda la gente increíble que conocimos en el camino. Estas son nuestras cortinas. Los hice con material de corcho. Así que nuestro autobús nos cuesta alrededor de 12 miles de dólares solo por el autobús lanzadera. Hola, soy Sara. Hola, soy Mike y estamos desempaquetando la vida con Mike y Sara. Justo detrás de nosotros está Franklin, el autobús lanzadera. Hagamos un recorrido por el interior de nuestro autobús. Una de nuestras partes favoritas de la construcción de nuestro autobús es nuestra cocina. Como sabes, siento que esa es la parte favorita de todos. Siempre tratamos de asegurarnos de tener la mayor cantidad posible de encimeras en esta construcción. Así que tenemos esta estufa que en realidad encendimos para que solo tenga dos quemadores. Luego tenemos nuestra zona de lavabo, que es impresionante. Es un pozo profundo y también tenemos esta cosa genial que en realidad es un... Aquí te muestro que en realidad lo empujas hacia abajo y el agua sale disparada para limpiar toda tu cristalería, que es súper simple, realmente fácil de usar. Aquí tenemos nuestro sistema de filtración de agua, por lo que filtra el agua. Así tenemos agua potable, agradable y fría. Y luego una de nuestras cosas favoritas es que tenemos nuestro recipiente de sal con nuestro cerdito salado encima, lo que hace que esté realmente organizado y tengamos todo listo donde lo necesitamos. Todo sale del agua caliente. Entonces tenemos nuestro tanque de agua de propano aquí. No tiene tanque. Funciona, increíble. Nunca tuve un problema con eso. Luego, a uno de estos lo llamamos nuestro cajón de basura, pero en realidad está bastante bien organizado. Algunas personas están celosas aquí mismo. Tenemos todas nuestras especias etiquetadas y organizadas. Realmente sencillo de encontrar. El cajón favorito de Zara es en realidad el cajón de los dulces. Ahí tenemos de todo, desde malvaviscos hasta ramitas y cualquier cosa, cualquier cantidad de dulces puedas encontrar allí. Y aquí arriba está mi parte favorita. Es todo el almacenamiento de nuestro gabinete superior el que utiliza todos estos pistones. De esa manera permanecen abiertos y tenemos luces en el interior y luces debajo. Así por la noche podremos ver nuestras cosas. Una de nuestras partes favoritas de esta construcción es que tiene esta salida de flexión. Entonces de esa manera todo lo que tendremos que hacer será lo que necesitemos aquí. Toma nuestra licuadora y configúrala. Poder perfecto. Así de sencillo. Una de nuestras partes favoritas de la construcción es esta heladera. Mucha gente viene aquí y no puede creer que tengamos una heladera del tamaño de una casa. Entonces, si la abres, puedes ver que esta heladera es aproximadamente del tamaño de la mayoría de los autobuses, heladeras y luego el refrigerador de abajo. Está lleno. Está abastecido. Tienes todo lo que necesitas aquí en más. Así que tenemos toneladas de sobras, lo cual es sorprendente, y algunas están construidas y funcionan con 12 voltios. Así que no tenemos ningún problema con la electricidad, solo unos 100 vatios por hora. Y si tenemos suficiente sol ni siquiera estamos usando nada. Así que crecí en Salem, Oregon y luego me mudé a Florida durante cuatro años y allí fue donde lo conocí y allí aprendí sobre Van Life antes de conocerlo. Ni siquiera sabía cómo era la vida en un autobús. Nada de eso. Tan cierto. Entonces, en mi caso, crecí en Boston y crecí allí durante toda mi vida y me mudé a Florida justo después del COVID. De hecho, me enamoré de la vida en furgoneta porque compré mi primera furgoneta, una promaster de la que me enamoré y viajó por todo el país con mi hermano pequeño. Fueron unas vacaciones increíbles. Conduje desde Maine hasta Cali y luego hasta Florida. Lamentablemente, vendí esa camioneta y luego vivo a tiempo completo en Florida, pero luego conocí a esta mujer increíble. Sara y yo nos convencimos sobre la vida en el autobús porque recuerdo lo divertido que era en la furgoneta. Esta es el doble de mi camioneta. Es enorme. Nos duchamos y todo. Así que es increíble y estoy muy contenta de que ella esté a bordo ahora. Así que nuestro autobús nos costó alrededor de 12 miles de dólares solo por el autobús de enlace. De hecho, tuvimos que volar hasta Atlanta, Georgia, cuando vivíamos en Orlando. Entonces, los autobuses cuestan alrededor de 12 de los grandes y luego invertimos alrededor de 15 de los grandes en la construcción. Así que ahí son alrededor de 27 de los grandes. Eso es bastante aproximado y, sinceramente, es más barato de lo que se puede conseguir como un Nissan Altima hoy en día. Sinceramente, es un precio pero nosotros no hemos tenido problemas. Toco madera, tiene aproximadamente 80.000 millas. Pero como dije, esa es nuestra construcción. Quiero decir que resultó en un trato increíble. Muy bien, una de mis partes favoritas de la construcción es mi gabinete de almacenamiento electrónico. Aquí dentro tenemos de todo, desde mis sistemas de juego, mi PS4, mi Xbox One, todo, cualquier cosa. En cuanto a videografía, hago videografía a tiempo parcial. Así que tengo todas mis cosas aquí. Todo mi equipo fotográfico, mi dron, todos los accesorios. Aquí al frente están todos nuestros viajes en los que hemos estado hasta ahora. Llevamos casi tres meses viajando por la carretera. Entonces, todas estas son paradas. Todas las personas increíbles que conocimos en el camino y luego, justo detrás de aquí, está el almacenamiento de Sara para el negocio de aretes que hace. Ella hace joyas hechas a mano. Así que este es su lugar de guardado. Allí hay más cosas de fotografía. Toneladas de juegos de mesa. Nos encantan los juegos de mesa. Así que tenemos todo ese espacio de almacenamiento allí. A mi izquierda tenemos las reglas del autobús, no limpiar los zapatos, no gritar, amar la naturaleza y simplemente relajarse. Y luego, una vez que subas al autobús, tendrán acceso a nuestra área de comedor, que es increíble porque en realidad se puede sacar, empujar hacia abajo y convertir en una segunda cama. Aquí mismo, tenemos el televisor que está conectado a todos los sistemas de juego e incluso está conectado a la radio frontal. Entonces, si conduzco durante un largo periodo de tiempo, Sara puede ver una película y puede relajarse. Luego, justo encima de mí está nuestro proyector, la hermosa pantalla del proyector. Lo configuramos, estamos aquí. Vamos a la parte superior del refrigerador o aquí mismo y lo enchufamos directamente a nuestra toma de corriente. Y tenemos todo ahí para nosotros. Debajo está todo nuestro almacenamiento. Este es nuestro departamento de almacenamiento para todos los productos electrónicos. Lo levantas y podrás ver todo, desde nuestra unidad Big Tron hasta nuestro controlador de carga MVP 2 Plus, que es de 60 amperios. Luego aquí tenemos el almacén para toda nuestra ropa de invierno, todas nuestras sudaderas cuando hace frío por la noche. Luego también tenemos nuestra área de almacenamiento para más cosas del negocio de aretes de Sara. Entonces, encima del techo, tenemos alrededor de 600 vatios de paneles solares, por lo que son 200 vatios cada uno y tenemos alrededor de 3 paneles allí arriba. Y luego, debajo, solo tenemos una batería. Actualmente de 200 amperios. Queremos obtener otros 200 amperios para que llegar a un sistema de batería de 400 amperios probablemente nos ayude a largo plazo. Cuando tenemos algunos de esos días lluviosos, no recibimos plena luz del sol. Luego también tenemos nuestro cargador de CC que es un sistema de cargador de 40 amperios. Luego, en el otro lado de la caja, tenemos la ducha con agua caliente. Nuevamente simplemente enciendes el calentador de agua de propano. Tenemos nuestra ducha completa diseñada en una pared y luego tienes las tablas de FRP en los otros lados. Es agradable. Es sencillo. Tenemos nuestro compartimento para el cuerpo del cabello y el acondicionador y luego, por supuesto, tenemos un baño portátil. Entonces, cuando quieras tomar una ducha larga y agradable, simplemente la sacamos, colocamos el tapete y saltamos. Así que decidimos traer algo de naturaleza de afuera hacia adentro. Pero la verdadera razón es que algunas de estas paredes eran. Es difícil terminarlo por completo. Entonces, hay un poco de madera contrachapada sin terminar detrás de esto. Pero no sabrías que somos hermosos con este seto verde que cruza todo el camino, viene hacia aquí y hacia abajo. Simplemente hace que la sensación sea más cálida y realmente traes la naturaleza al interior. Eso es lo que realmente nos gustó. Así que aquí tenemos un ventilador de aire máximo. Casi todas las compilaciones que he visto las instalan. Es muy fácil de instalar. Funciona con el sistema de 12 voltios, consume muy poco. Realmente creo que la potencia máxima consume unos 30 vatios. Lo amamos. Y luego, por supuesto, como pueden ver, todo este lugar parece un barco al revés, a veces con todas las tablas de madera que tenemos aquí. Estas son todas nuestras piezas de madera de pino. Diría que miden 5 y medio de ancho por aproximadamente 8 o 9 pies de largo. Son lo más difícil que realmente instalamos en nuestro autobús. Así que incluso lo bajamos y luego lo colocamos en la pared y luego toda esta área frontal, por supuesto, también quedó cubierta. Es un aislante bastante bueno porque creo que tiene aproximadamente una pulgada y un cuarto de grosor, por lo que es una pieza de madera bastante gruesa. Así que en el camino hago aretes. Así que en todos los lugares donde nos detenemos al costado de la carretera, recojo flores silvestres, las presiono en el autobús y luego las convierto en aretes de resina. Entonces, para hacer mis aretes en el camino, puedo conseguir tantas flores silvestres como pueda. Intento no elegir demasiadas por la naturaleza, pero es muy fácil hacerlo en la ruta y hay un montón de tipos, lo que lo hace realmente único. Sería una tramposa si intentara hacerlo cuando él está conduciendo para pasar el tiempo, pero este autobús se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, por lo que puede ser un desafío tratar de mantenerse estable. Sí, muy cierto este estilo de vida. Esperamos poder hacerlo a tiempo completo tanto como sea posible. Por supuesto, es un poco difícil no tener un ingreso estable y no tener un trabajo en el que puedas confiar todo el tiempo. Sarah dice que ella tiene su negocio de aretes y yo hago de DJ en las bodas, pero es como una de esas cosas que tal vez cuando realmente invirtamos en vivir a tiempo completo, será como si un Starlink pudiera tener un trabajo remoto y entonces los ingresos podrían llegar y ser más fluidos. Aparte de eso, tenemos suerte de que nuestra familia vive en el noroeste del Pacífico, así que podemos quedarnos allí con ellos cuando nos apetezca, un poco relajados, bajarnos del autobús durante una semana más o menos, pero trataremos de vivir en el autobús tanto como podamos. Otra cosa en el futuro, una vez que tengamos esa parte financiera, es adquirir terrenos para construir Airbnb fuera de los autobuses. Creo que es muy pero muy divertido. Aunque puedes contarles todos nuestros secretos. Pero sí, con suerte a largo plazo, nos encantaría tener una especie de configuración hogareña donde tengamos un Airbnb en el que aún podamos vivir con la vida del autobús, pero también invitar a otras personas. Bienvenido al dormitorio. Aquí tenemos una conexión para mirar y detrás de ella tenemos algo de almacenamiento y tenemos el calentador diésel aquí abajo. Aún no está instalado, pero como es verano, Michael se pondrá manos a la obra. Y luego por aquí tenemos un tablero de corcho donde hemos ido poniendo unas fotos pequeñas de nuestros viajes. Hay mucho más espacio allí para llenar con aventuras. Y aquí está la cama. Originalmente íbamos a pintarlo de blanco, pero luego se me ocurrió teñir una esterilla de bambú y la arrojamos allí y realmente me gustó porque se une al piso y a la madera más clara aquí. Así que tenemos una cama Full XL que realmente nos encanta. En realidad, es la cama más cómoda en la que he dormido, lo cual es agradable. Tenemos nuestros interruptores. Tiene todas nuestras luces para nuestro ventilador. Disponemos de una luz que baja hasta nuestro garaje. Tenemos este lindo letrero que dice dónde tuvimos nuestra primera cita y luego donde Michael me propuso matrimonio, lo que es realmente genial. Luego tenemos otro ventilador Air Max aquí arriba de la cama, que siempre es bueno porque cuando intentamos dormir siempre es bueno tener esa circulación de aire. Y luego tenemos el aire acondicionado de fábrica que viene con el autobús y hace mucho frío aquí y llega a bajar a 55 grados. Y tenemos estos ganchos para que podamos poner una cortina y simplemente relajarnos en nuestra cama y hace mucho frío en los días muy calurosos. Muy bien, ahora estamos en el área de nuestro pasillo. Entonces, en muchas plataformas la gente hace sus camas allí y forma parte de su autobús, pero decidimos cambiarla nuestra a horizontal y creó este pequeño pasillo para nosotros. Ahora tenemos este guardarropa que encontramos en Facebook Marketplace y lo renové todo e hice pequeñas perillas de resina con flores secas con las que estoy obsesionada. Entonces, si abrimos esto, aquí es donde tenemos toda nuestra ropa colgada y allí también guardo mi productos para el cuidado de la piel y mi maquillaje. Así que es un lugar realmente agradable para guardar muchas cosas adicionales y también para almacenamiento. Y luego, de esta manera, tenemos más espacio para guardar nuestra ropa y yo tengo un pequeño banco. Muy bien, luego instalamos este escritorio plegable y aquí es donde creo todos mis aretes en el camino. Es realmente bueno porque tiene todo este almacenamiento aquí. Puedo colocar muchos de mis accesorios para aretes allí, lo cual es bueno y luego estas son nuestras cortinas. Los hice con un material de corcho y luego estas correas de cuero son bastante fáciles y luego simplemente las enrollas y luego las puedes deshacer y se bajan. Muy bien, ahora estamos en el exterior. Tenemos estas dos bicicletas eléctricas, lo cual es realmente bueno. Como tenemos un equipo tan grande, nos gusta acampar en algunos lugares y luego llevar las bicicletas eléctricas a la ciudad. Nos facilita mucho hacer cosas divertidas en la ciudad. Entonces, en el elgar de guardado, tenemos nuestro tanque de agua, tenemos un tanque de agua de 40 galones allí. Tenemos toda la configuración para mi negocio de aretes para mercados. También tenemos su equipo de DJ allí. Así que tenemos una terraza en la azotea de 2 metros y medio por 6, lo cual es realmente agradable porque por la mañana nos gusta subir allí y tomar un poco de chocolate caliente. A veces me maquillo allí, simplemente tengo una mañana relajante y los atardeceres siempre son los mejores allí arriba. Creo que hemos estamos como 8 personas a la vez allí arriba. Yo diría que simplemente salgas. Lo pensé demasiado y si lo hiciste, si te das una fecha límite como lo hicimos nosotros, hicimos esto en 90 días, lo que nos obligó a hacerlo. Y si alguna vez tienes un problema o si al final no te gusta, todo lo que tienes que hacer es vender tu autobús y volver a la vida normal. Como si fuera tan difícil. Todo lo que puedo decir es que estábamos trabajando muy bien, empleos bien pagos y los dejamos. No es tan difícil como crees. Ahorra dinero, reserva tiempo, establece una fecha límite para el autobús como lo hicimos nosotros y luego simplemente sal. Como dijo Sara, al principio da miedo, pero una vez que estás aquí, vives la vida y no tienes que preocuparte por un trabajo de 9 a 5. No tienes que preocuparte por el trabajo duro y, en el peor de los casos, si no es para ti, cambia el autobús e incluso podría obtener ganancias. Muchas gracias a todos por visitarnos hoy. Si quieres seguir nuestros viajes, sígueme en TikTok en Sarah Coakley. Puedes ver nuestros viajes en autobús y también tiene mis aretes de la colección Coakley si quieres comprar algunos. Como dice Sara, tenemos todas las redes sociales en Unboxing Life Official, pueden encontrarnos en Instagram, TikTok, YouTube. Con suerte, todo estará a continuación en el enlace para que puedan verlo. Gracias nuevamente por ver nuestra casa sobre ruedas y con suerte los veremos a ustedes en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!